es muy lamentable con este tipo de represión porque usted me puede hacer lo que usted me quiera hacérmelo a mí pero no se lo puede hacer a mi personal ni a la gente que viene trabajando conmigo toda la vida voy a votar en contra Jorge Luis Preciado el senador panista que anda promoviendo que la gente tenga armas en el carro y en el negocio para defenderse de la delincuencia ya trae broncas ahí en su partido precisamente con el coordinador de la bancada no le voy a hablar a la comisión de justicia yo le voy a hablar al coordinador del partido de acción nacional yo fui coordinador y aquí tengo el mensaje que me acaba de enviar la secretaria de administración del grupo parlamentario senador por instrucciones del señor coordinador se le da de baja a todo su personal muchas gracias coordinador Ramírez hermano gracias gracias licenciado gracias licenciado con permiso licenciado a la fregada lo dejaron sin personal nomás porque le votó en contra una de las iniciativas parecen niños chiquitos ¿verdad? vengativos, faltos de agricultura no Arkó警